Estancias del Pilar Estancias del Pilar Fue fundada en 1998 Y desde ese momento Ha desarrollado mucho más que un simple barrio residencial privado Una filosofía de vida Estancias es un mega emprendimiento consolidado Que reúne todo lo necesario para vivir Pensado para gente que quiere volver a lo simple Apreciando lo esencial En el camino de acceso a Estancias Se encuentra el Pilarat Tenis Club Con sus 10 canchas de polvo de ladrillo Y 4 de asfalto acrílico Siendo la sede de la Escuela de la Asociación Argentina de Tenis También en el entorno de Estancias Está el Pilarat Polo Club 8 canchas de la más alta calidad Ubicadas en la capital del Polo Mundial Son sede de la Asociación Argentina de Polo Y su emblemático castillo En bicicleta o caminando Los chicos se acercan a Los Robles El colegio de Estancias Mientras que el pueblo Con sus comercios Actividad cultural Gastronomía y servicios No solo le da la bienvenida a los pobladores de Estancias Sino también a muchas personas Que se acercan para tomar un cafecito Almorzar O para disfrutar de la sombra De algún árbol de la plaza Los condominios se presentan Como un nuevo concepto en diseño Con sus apartamentos tipo casa en dos plantas Con vistas a la laguna O a la ribera del río Luján El pueblo Un lugar muy particular Entre lo natural y lo urbano Que vale la pena conocer Estancias albergan sus 450 hectáreas A una comunidad de 1500 familias Que eligieron todas las comodidades de la ciudad Con la calidad de vida que les ofrece Lo mejor de la naturaleza Imaginar la vida en estancias Es despertar todos los días Frente a una de las mejores canchas de golf del país Rodeada de un paisaje de ensueño A orillas del río Luján Con suaves lomadas Un bosque de acacias Y espejos de agua Lotes de 1000 a 3000 metros cuadrados Ya sea con vistas a la cancha de golf A la laguna O simplemente al paisaje campestre Hablan de una calidad espacial Que lo destaca de proyectos similares Garantizando mayor privacidad y comodidad Bienvenidos a Estancias Golf Club El mejor golf Y mucho más Ser socio de Estancias Golf Club No solo le permite acceder a una de las mejores canchas de golf de Latinoamérica Sino también disfrutar de su exclusivo clubhouse Que se distingue por su confort Modernidad Y diseño Con lounge bar Restaurant Salón deep Y piscina aclimatizada in-out Para el relax antes y después del juego La cancha de 18 hoyos fue diseñada y construida por American Golf Course Design Cucha filosofía es crear los circuitos como obras de arte Buscando un balance armónico con la naturaleza Y aprovechando las características autóctonas del terreno El resultado Es un circuito único de 7000 yardas Con desniveles Bunkers Y vistas al río Luján Que enriquecen el juego La vuelta comienza con este par 4 de 392 yardas Con fuera de límites sobre la izquierda Y por la forma del green y como está defendido Conviene apuntar sobre la derecha del fairway Para el segundo tiro Lo más importante será acertar la distancia Dependiendo de la ubicación de la bandera En un green con mucho movimiento El 2 es un largo par 4 de 446 yardas Dóclega a la izquierda Y con fuera de límites a la izquierda y a la derecha Desde el T de campeonato Será difícil sobrevolar los Bunkers Por lo que se requiere un dry preciso entre los mismos El green está dividido por un pronunciado desnivel en el medio Por lo cual Nuevamente Será importante acertar la plataforma en la que se encuentre el hoyo Con solo 390 yardas El hoyo 3 es uno de los más complicados Desde el T de salida Será absolutamente necesario acertar el fairway Ubicando la bola justo antes de estos Bunkers Desde el pasto corto Será la elección correcta del palo La que evite un abultado score Al aproximar la bola a este incriminante green Rodeado de agua y Bunkers El 4 es un corto par 4 de 367 yardas El tiro de salida es ciego Y en subida Si el jugador elige el driver Deberá apuntar por encima del Bunker derecho Teniendo cuidado con el agua de la izquierda Que se adentra peligrosamente El green cae pronunciadamente hacia el frente Por lo que un tiro corto de la bandera Brinda una clara oportunidad de verde El primer par 3 de la cancha Es el hoyo 5 de 181 yardas Cuyo green está defendido por Bunker sobre el lado derecho Y atrás a la izquierda El green es relativamente plano Pero está cruzado a la línea de juego Y una vez más Acertar la distancia es lo más importante El 6 es un par 5 de 563 yardas El fairway es ancho Pero se requiere un drive cortado Para evitar ese crossbunker A 260 yardas del Tee También hay que cuidarse del río Luján a la derecha El segundo tiro se deberá pegar por encima de ese árbol En medio del fairway Y con un buen golpe Tendrá chances de llegar a un green amplio Relativamente plano Y sin muchos problemas alrededor El buen jugador Estará buscando un verde en este hoyo El 7 es par 3 Tiene 186 yardas Y exige al jugador a pegar un hierro muy derecho Si es que no quiere pegar el próximo tiro desde la arena También es importante acertar la distancia a la bandera En este angosto pero largo green Un tiro a la plataforma equivocada Y entraremos en zona de 3 pads El hoyo 8 de 415 yardas Es un vistoso par 4 Con fuera de límites a la izquierda Y agua a la derecha Crossbunkers a ambos lados Producen un fairway ajustado Difícil de acertar El tiro al green Será desde unas 150 yardas Y si la bandera está en el fondo El agua juega un papel muy importante El 9 es un par 4 largo Toggle a la derecha Y muy peligroso Con agua a la derecha y fuera de límites a la izquierda Es capaz de aumentar el ritmo cardíaco De los más experimentados jugadores El tiro ideal será entre estos dos bunkers Y el segundo tiro Será con un hierro largo Nuevamente con agua sobre ambos lados A un green con mucho movimiento Con 4 aquí Es un verdadero logro En uno de los hoyos más espectaculares de la cancha El 10 es un hoyo muy largo 479 yardas par 4 El drive está defendido por Crossbunkers Sobre ambos lados Aunque el fairway es relativamente ancho El segundo tiro será con un hierro largo Y este green no aceptará nada más que un tiro perfectamente ejecutado El 11 es un ligero doble a la derecha Par 4 de 403 yardas Ubicado entre varias lagunas Sobre el lado derecho Aircraft Sobre el lado izquierdo Agua El green prácticamente plano Está defendido por bunkers a la izquierda y a la derecha Con una laguna que entra en juego Cuando la bandera está sobre ese lado El 12 es un pintoresco par 3 de 196 yardas El green está bien defendido por bunkers Y sus grandes caídas son un verdadero test de habilidad con el pater El 13 es un par 4 corto Doble a la izquierda Con fuera de límites a la izquierda Y Crossbunkers a la derecha El tiro más apropiado aquí Es una madera 3 corta de los bunkers Asegurando un segundo tiro desde el pasto corto A este green defendido por Lomas Agua Y Bunkers El 14 es un largo par 4 de 442 yardas Doble a la derecha El fairway Relativamente ancho Está defendido por bunkers a ambos lados Tirando por encima del bunker de la derecha Se acorta a distancia Pero cuidado con el límite de cancha El pequeño green está protegido por un grass bunker a la izquierda Y un bunker de arena a la derecha Por lo que obliga al jugador a llegar de aire 195 yardas por encima del agua Tiene este difícil par 3 El green es ancho El green es ancho Pero con solo 15 pasos de largo Demanda un tiro alto y con efecto Además de la correcta elección del palo El 16 es un hoyo de verde Este corto par 5 tiene 509 yardas El río Luján a la izquierda El río Luján a la izquierda Árboles a la derecha Y crossbunkers a la altura del drive Un drive sobre la izquierda Dejará libre el camino para intentar llegar al green El tiro es en subida Y el green es pequeño Pero sin grandes problemas a su alrededor Un buen segundo tiro Y todo es posible Tal vez un águila El 17 es un exigente par 4 de 425 yardas Que requiere frialdad y concentración Para ubicar el drive en el fairway Entre estos bunkers El segundo tiro será un green muy apretado Que no perdona errores Y que es una prueba de manejo de la presión Por tener agua a la izquierda Tan cerca del final de la vuelta Toda gran cancha de golf Merece un final desafiante Y eso es precisamente el 818 de estancias golf Un espectacular par 5 con agua sobre la izquierda Hasta el green Y un fairway serpenteante Que demanda la mayor concentración Para el segundo tiro Es tiempo de tomar decisiones firmes Jugar un hierro a buena O intentar pasar estos crossbunkers Poniendo en juego el agua El green presenta una gran loma en el medio Con lo cual será imperativo O acertar la plataforma en la que se encuentre la bandera El 18 lo tiene todo Para finalizar una increíble vuelta Aquí en estancias golf club ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!